bienvenidos amigos una vez más a del éxito y espero que anden muy bien y en esta ocasión voy a estar abriendo esta tremenda caja que me llegó hace unos días y que está llena de figuras de acción pero antes de empezar con la apertura de la misma no puedo dejar de agradecerle al vendedor desde acá guillermo te mando un fuerte abrazo y aprovecho también para felicitarte por la increíble colección que tenés la hermano la verdad que es tremenda la colección que tenés sobre todo la de robocop es una colección espectacular bueno gente ahora sí comencemos con la apertura de esta caja vamos a descubrir que llegó espero que le guste y que se diviertan un rato ah comencemos con el primer lote de figuras que vino dentro de esta caja y como pueden ver son figuras de los picapiedras de la película del 94 estas figuras fueron fabricadas por mattel en el año 1993 cálculo que salieron a la venta en el 94 con el estreno de la película la película la verdad que a mí me gusta no sé si tuvo el éxito que esperaban es una película con muchísima producción todo lo que es la ambientación este es tremendo pero bueno no sé si tuvo muy buen resultado yo calculo que la película si no fue un éxito rotundo simplemente calculo que es porque es una película que tendría que haber salido mucho antes no ya en el año 94 los picapiedras obviamente eran un dibujito mega conocido pero no sé si eran furor ya para el 94 no yo calculo que una buena película de los picapiedras tendría que haber estrenado en la década de los 80 pero bueno calculo que se esperó hasta el año 94 como para tener la tecnología suficiente para recrear todo el mundo de los picapiedras que la verdad que es complejo no ya que tiene dinosaurios tiene mucho de vestuario mucho de todo lo que es escenografía la película por eso digo que en ese sentido es un día de la historia está bastante interesante también pero calculo que bueno la gente ya para el 94 no les llamaba la atención una película de los picapiedras lamentablemente no así que esta línea de figura pasó sin pena sin gloria no es una línea de figuras muy buscadas que digamos mattel en ese entonces apostó fuerte si apostó fuerte a esta película ya que no sólo sacó esta línea que están viendo que serían figuras de acción articuladas también mattel sacó diferentes otras líneas tipo de juguetes de los picapiedras como pueden ser estas minifiguras que ven acá de pvc después salieron también figuras vendables salieron muñecas después salieron ese tipo de muñecas con cabeza de goma y cuerpo de tela después salieron unas mini muñecas pues salieron como unos autos a escala o sea mattel apostó fuerte a esta película a producir bastante juguetes pero bueno no tuvo el éxito que esperaba sin embargo me parece una linda línea me gusta que mater le puso el acento al diseño de estas figuras en la cabeza si mater intentó que las casas tengan un esculpido lo más parecido a los actores no que interpretan a los personajes en la película y la verdad que sin ser obviamente figuras tipo hot toy se nota que se parecen a los actores y que están que están lindas a mí me resultan bastante agradables estas figuras así que bueno me faltaría faltando el villano de la película que bueno no vino en este lote tampoco tampoco lo tengo aparte de estas figuras tengo a pedro gerente después tengo otro pablo así que me estaría sobrando un pablo están lindas algunas figuras tienen algunos detalles como pablo y pablo y pedro tiene algunas raspaduras en lo que son la nariz pero bueno yo el lote más que nada lo quería por las chicas ya que están completas vienen con sus hijos y son bastante difícil de ver después tronco móvil también está lindo tiene todo lo que sería el techo hecho artesanalmente pero la verdad que está muy bien hecho y ni parece que no es original bueno digno también es una figura compleja compleja digo porque trae tres accesorios que está en esta ocasión vinieron bueno digo le faltaría es un pendorcha acá como como un flequillo pero también no es una figura muy fácil de ver así que bueno este sería el primer lote los tengo tengo que juntar toda esta figura con las que ya tengo y a esperar que aparezca el villano de la película para completar por lo menos esta línea bueno amigos el segundo lote que me vino en esta caja resulta ser de la línea de johnny quest esta línea fue fabricada por galo en el año 1996 año que se estrenaba una nueva serie de este personaje en el famoso canal cartoon network si bien la empresa que figura como fabricante de esta línea de galo eso es algo mentiroso ya que para ese año en el cual había salido esta línea hasbro ya había absorbido a galo y pasó a ser parte de jabro galo así que yo creo que esta línea si pudo haber sido diseñada por galo pero fabricada o distribuida o comercializada por hasbro simplemente por el hecho de que galo ya para ese año pertenecía a jabro bueno es una línea que es muy poco buscada lamentablemente tiene bastantes defectos esta línea sobre todo en lo que respecta a terminaciones y los materiales con la cual fue fabricada la verdad que los materiales no son de la mejor calidad dejan bastante que desear en algunos casos por ejemplo hay que tener mucho cuidado cuando manipulamos estas figuras porque se pueden romper fácilmente sobre todo lo que son las piernas gente hay que tener mucho cuidado y con respecto a las terminaciones de pintura no son de lo mejor algo extraño porque si bien las cabezas tienen buenos esculpidos y buena aplicación de pintura muchas de estas figuras tienen malas terminaciones de pintura en lo que respecta el cuerpo gente es fácil pensar cuando uno tiene una de estas figuras es fácil pensar que no es una figura original de galo ya que galo la verdad que sacó muy buenas líneas y es una empresa que tenía muy buena muy buenas terminaciones en sus productos eran de muy buena calidad gente y tenemos esta línea que la verdad que yo le pondría un 5 puntos en lo que respecta a calidad después lo que respecta a diseño está bastante bien son un poquito más chicas que la figura de jay show los vehículos son bastante compatibles si con la línea de jay show están bastante bien están buenos los accesorios también están buenos está bien cómo se planteaba esta línea cómo se vendía venían dos figuras en un blister con varios accesorios venía un vehículo junto con una figura así que dentro de todo eso estaba bueno el diseño de los personajes también está bueno pero bueno como les dije los materiales y algunas terminaciones de pintura dejan mucho que desear sin embargo me parece que es una línea interesante no es muy larga pero es interesante porque tiene muy buenos vehículos bueno incluso tiene algunos tipo robot tipo armadura donde podemos poner las figuras eso también está muy bueno algo raro de esta línea es que cuando miramos el catálogo de la misma encontramos bastante diferencias con el producto final las figuras este como se muestra en el catálogo tienen diferentes terminaciones a comparación de las figuras que se llegaron a vender así todo me gustó el lotecito me gustó mucho el vehículo el vehículo es bastante interesante es un vehículo de nieve trae bueno trae como una camilla de rescate trae una patinita para nieve bueno podemos abrir lo que es la cabina podemos poner la figura figura trae un casco tiene algunas partes así traslúcida aplicación de pintura el plástico no es muy bueno como les dije pero el diseño del vehículo la verdad que es bastante lindo también trae un hacha y una pala como accesorio el vehículo el dibujo de la caja el diseño está bastante bien y después las otras dos figuras venían juntas originalmente en un blister y traen bastantes accesorios el diseño dentro de todo está bien pero como les dije hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular estas figuras acá en argentina creo que llegaron se llegaron a vender acá de hecho hace unos unos años creo año 2010 2012 se vendía en juguetería cebra creo venía una figura de johnny pues justo con un robot decía y show pero esa figura johnny pues tenía la cabeza johnny pues de esta línea de galo y el cuerpo de un sello así que era algo bastante raro pero estas figuras así como la ven son las originales de galo la que salieron en el año 1996 junto con la serie animada ese entonces que buscaba modernizar al personaje miren lo que es esta increíble figura de la máscara fabricada por la empresa aplause en el año 1994 es una figura grandota de casi 28 centímetros y sin tener grandes detalles de esculpido o de pintura la verdad que cumple a la perfección para tener una representación plástica de este personaje que por lo menos yo lo conocí cuando se estrenó la película allá en el año 1994 escuché por ahí que el personaje de la máscara nació de un cómic pero yo la verdad el cómic no lo conozco como le dije lo descubrí al personaje cuando fui al estreno de la película y la verdad que la película me gustó me gustó muchísimo me gustó la historia me gustó el personaje y bueno es una película que también éste hizo que descubra al gran artista comediante actor de jim carrey no sé si la primera película de jim carrey pero bueno creo que fue la que hizo que él se haga mundialmente conocido no no dudé en adquirirla es una excelente figura que si bien es una figura vintage y no es tan juguete porque no es tan jugable es más bien posable ya que tiene pocos puntos de articulación apenas tiene articulado los brazos y un poco la cintura creo que es una figura que está ideal para tener algo vintage pero a la vez que no sea tan juguete no es una linda figura para un coleccionista y terminamos la revisión de esta increíble caja llena de figuras con los caballeros del zodíaco estas figuras fueron fabricadas por bandai y salieron al mercado en el año 2003 año que también salió la línea de mi cloth así que uno podría llegar a pensar que bandai tuvo que tomar la decisión de qué línea continuar y evidentemente se quedó con la línea mi cloth eso hace que estas figuras no sean tan fácil de ver y sobre todo las versiones deluxe como estamos viendo acá a shiru y al cine yoga estas versiones deluxe de esta línea venían con las armaduras para que nosotros podamos colocarlas honda como las micros y nada más que las armaduras eran de plástico de estas versiones deluxe salieron los 5 caballero de bronce b1 más un sella que podíamos colocarle la armadura de sagitario de las versiones regulares acá como el cine yoga salieron los 5 v1 los 5 bronce b1 más sus cinco sombras y nada más una lástima que bandai no continuó con esta línea es una línea que se comercializó en eeuu bajo el nombre de los caballeros el zodíaco obviamente en inglés y también bueno fue comercializada en japón son figuras raras de ver la verdad que son bastante lindas las regulares son bastante compatibles con los sh figuar por la escala que tienen y bueno estas son prácticamente hoy en día imposible de ver completas no yo tengo a sella de pegaso y bueno no dudé en adquirir al cisne yoga y a shiru del dragón porque después seguramente le haré la ropa de civil y van a quedar lindos sobre todo porque son figuras raras de ver tiene una escala también rara miden alrededor de 20 centímetros las figuras tienen buenos puntos de articulación el esculpido no es malo obviamente si no lo comparamos con figuras de la línea mil cloth pero bueno como coleccionista de artículo de los caballeros el zodíaco estas figuras son bastante bastante interesante está a las regulares me parecen hermosas tengo tengo a sella tengo a zoom tengo a fénix después tengo un custom del cine yoga me faltaría dragón shiru y bueno está este cisne bueno está customizado le pintó en la armadura de dorado voy a ver qué hago si lo despinto si lo pinto arriba en la gol como un pintado común para que se pueda exponer con las otras figuras pero bien es la figura es original así que valió la pena adquirirla más allá que hay que hacerle un repintado o bueno hacerle algunas cositas y como le dije estas figuras grandotas como sé que no voy a conseguir la armadura nunca en mi vida es muy raro bueno le voy a hacer ropa de tela para que se luzcan como se ven en el anime no cuando no tenían las armaduras y bueno si algún día obviamente consigo las armaduras esa ropa de tela se puede sacar y se le puede colocar las armaduras bueno gente hasta acá hemos llegado con este vídeo espero que les haya gustado este lotazo de figuras muchas de la década del 90 después tenemos también a los caballeros del zodíaco así que nada quería compartir con ustedes esta comprita que hice hacía rato que no compraba un lote de cosas y nada decidí compartirlo con ustedes así que si le gustó el vídeo por favor me regalan un súper like lo pueden compartir con algún amigo si no están suscritos de canal lo pueden hacer eso no le cuesta nada y a mí me ayuda un montón y sin más nada que decir nos vemos en unos días en un nuevo vídeo acá en dislexito 2